Se habla de aquel día que iniciamos el camino a estar con Dios, pero si ese día no llega hoy, pues entonces hay que aprovecharlo y hay que vivir feliz y hay que vivir y hay que perdonar y hay que pedir perdón y hay que disfrutar a las personas amadas. En fin, esta poesía habla de eso y yo se las quiero dedicar a todos ustedes que tan amablemente nos sintonizan en este Radio Red Espacio. Algún día viajaré más allá del arco iris, pero si ese día no es hoy, agradeceré, pues si ese día no es hoy, aún podré cantar las canciones de mi madre y contar las historias de mi padre y ver tu boca al sonreír. Si ese día no es hoy, aún podré regar el árbol más olvidado. Aún podré verlo florecer, aún podré regalarte una flor. Si ese día no es hoy, aún podré celebrar con los amigos, aún podré escribirte una canción. Si ese día no es hoy, ofreceré aquellas disculpas que evadí por tanto tiempo. Si ese día no es hoy, aprenderé a perdonar porque un día viajaré más allá del arco iris. Pero si ese día no es hoy, aprovecharé la oportunidad de vivir. Autoría de Camilo Ponce ¡Gracias!